Pese al anuncio que realizó la empresa Afinia sobre la disminución de la tarifa de energía, continuó el malestar de los usuarios, puesto que la disminución consideran que fue muy paupérrima, por los que el Frente Amplio de Usuarios del Caribe anunciaron que manifestarán hasta que disminuyan la tarifa considerablemente para el bolsillo de los usuarios. Nos sumaremos igualmente al Frente Amplio de Usuarios de la Energía del Caribe, junto con los empresarios de todos los sectores económicos en Barranquilla y el Atlántico y de todas las organizaciones sociales. Paralelamente, seguiremos con todas las acciones jurídicas hasta lograr el objetivo. Indicaron también que los porcentajes anunciados por Afinia y EI no están acordes con los enormes incrementos que han quebrado a empresarios, comerciantes y todas las familias, por lo que le exigen al Gobierno Nacional revocar el Sistema Tarifario Especial para el Caribe. Desde el 2003, la Fundación Ecopopa, en cabeza de su presidente Rafael Zúñiga, han venido denunciando sobre una imperfección relacionada, según él, con el mal cálculo del sistema hidráulico. Lo advertimos en el 2013, lo sacamos por todos los noticieros, por el Universal, traje un spray y marqué porque decía que no veía dónde estaban los hundimientos y vea, el tiempo me dio la razón. Hoy estamos con una carretera solamente al 50%. Por su parte, el distrito, a través de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, indicó que han venido monitoreando este desprendimiento desde hace varios meses y que está comprometida un 20% de la bancada en ese lugar. María Auxiliadora, Los Cerezos, Bruselas y el Mercado de Basurto fueron los barrios donde se registraron los actos sicariales durante el fin de semana y al mediodía de este martes. Situación que preocupa a los cartageneros por el incremento de las cifras de muertes con arma de fuego, tal es el caso del barrio Bruselas, donde las balas nuevamente se sintieron este lunes. Nos preocupa de manera esta situación que se viene presentando en nuestra comunidad, pues es un barrio muy tranquilo, pero últimamente, desde los últimos tres meses para acá, pues hemos visto cómo se ha fortalecido la inseguridad en nuestro sector. Entonces, desde ya, pues quiero invitar a los entes que tienen la responsabilidad de cuidarnos, de estar pendiente a nuestro barrio para hacer una reunión y fortalecer la seguridad. 7 por 0 fue el score final para el último partido de Colombia en el Mundial de Béisbol Sub-23 que se juega en tierras asiáticas. La Tricolor en su camino a traer el campeonato a casa solamente ha perdido dos partidos de los cinco que tenía que disputar. Venció a sus similares de Sudáfrica, Venezuela y el último Alemania para seguir en la pelea y con las esperanzas vivas de avanzar a la siguiente ronda del campeonato. En el encuentro con Alemania, el último disputado para la Tricolor hicieron un racimo de siete carreras gracias a las carreras impulsadas por parte de Yair Camargo, Branlin Jaraba, Jorge Puerta, Roger Caraballo y Héctor Martínez. En total, Colombia con el tocho imparables frente a dos solamente de Alemania. Se adjudica la victoria el lanzador Santiago Flores y carga la derrota Samuel Strait. Ahora Colombia debe esperar el resto de la jornada regular para que la organización de los clasificados a la próxima ronda quedara a inicio el miércoles 19 según en calendario estipulado. Arrasando con sus contrincantes está la selección colombiana femenina sub-17. Por primera vez se clasificaron a los cuartos de final de un mundial de la categoría. Dos por uno fue el marcador final ante México que le dio la clasificación a la próxima ronda del mundial y bailando tiktok lo celebraron. La tricolor solamente cayó derrotada ante su similar de España en el primer partido. Cabe resaltar que las españolas son las actuales campeoras del septamen. Ahora la tricolor tiene que enfrentar a Tanzania el sábado 22 de octubre a las 6 de la mañana.